Y en manos de la Asamblea Nacional está que Jorge Glass, el ex vicepresidente, enfrente o no un nuevo proceso legal, esta vez por presunto peculado relacionado a la reconstrucción de Manaví. Así lo dispuso el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, antes de dar paso a la audiencia de formulación de cargos. Gracias por ver el video. El ex vicepresidente Wilson Tuahinga, fiscal subrogante con cuestionamientos al pedido de la defensa de Glass, citando casos como el del ex presidente Yamil Mawad y otros procesos del propio ex segundo mandatario. Cuando los funcionarios, presidente o vicepresidente de la República, culminan sus funciones y se enjoa un juiciamiento penal en contra de estas personas, ya como ex presidente o ex vicepresidente de la República, no se necesita autorización de la Asamblea Nacional. Tras casi dos horas de deliberación, el juez Luis Rivera resolvió que para garantizar el debido proceso, si es necesario consultar al legislativo. El irrespeto al derecho al debido proceso, entonces, puede implicar vulnerar también los derechos de la defensa, la tutoria de la judicial efectiva, el principio de seguridad jurídica, por lo que es deber de toda autoridad jurisdiccional respetar estos derechos y verificar que hayan sido cumplidos con todas las causas puertas en su conocimiento, ya que solo así cumple su rol garantista constitucionalmente asignada. En las próximas horas se oficializará el pedido a la Asamblea. Andrés Villegas, abogado de GLAS, no lo toma como una estrategia para dilatar el proceso. Es facultad de la Asamblea autorizar el juiciamiento penal del presidente y vicepresidente con el voto de las dos terceras partes. ¿Y si dice no la Asamblea y queda todo? No sabemos nosotros, no podemos adelantarnos. ¿Pero el tema de la Asamblea se puede volver político, usted sabe? Realmente no, realmente la Asamblea debe cumplir con su rol. Miren que aquí en el Ecuador estamos en una división de poderes. La Asamblea debe pronunciarse, en ese caso, eso sí, analizando las pruebas. A ver al final, ¿qué pesa más? ¿Lo jurídico o político? Informó Héctor Romero.